El cual se va a utilizar en el programa de trasplante renal. Es un donativo que va a ser en efectivo la mitad para que lo maneje el patronato, o más de la mitad para que lo maneje el patronato en la compra de medicamentos, todos los insumos que son los inmunosupresores, y una parte para el utilizar en equipamiento y costos y gastos con el personal de enfermería, de mantenimiento, de intendencia, de médicos, que vienen a horas no hábiles en su trabajo. ¿En qué consiste? ¿Cuántos? Son cuatro trasplantes que están donando ellos la cantidad de, si mal no recuerdo, 194 mil, algo así. Para... 194 mil pesos para utilizarlo en todo esto en cuatro trasplantes. En cuatro trasplantes, y el primero es el miércoles próximo, dentro de dos días, y de ahí se va a utilizar, nada más para que se den una idea, el costo que genera un trasplante en inmunosupresores es arriba de 40 mil pesos, en el tratamiento posquirúrgico. Y los gastos que genera, los gastos que genera un trasplante a nivel quirófano, pues son gastos que absorben aproximadamente como 20 a 25 mil pesos. Entonces, ellos nos están dando aproximadamente 40 mil pesos o 49 mil pesos por trasplante. Y al resto, lo pone el gobierno del Estado.